Vamos ahora con la siguiente información, le cuento, Andrés Manuel López Obrador anunció en su mañanera de hoy que el 30 de diciembre podría inaugurarse el almacén de medicamentos que propuso para combatir el desabasto de fármacos. El presidente explicó que esta super farmacia, como le llamó, estará a cargo de la empresa paraestatal Virmex, pues según él, evitará la corrupción en la compra de medicinas. Esto comentó. Son unos almacenes en Huehuetoca, enormes, techados, muy bien ubicados, estratégicos, cerca del aeropuerto Felipe Ángeles y del aeropuerto de la ciudad. Vamos a inaugurar ya este almacén, esta gran farmacia en diciembre.